¡Felicidad! 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 A veces sé que sí, que pierdo la cabeza Y puedo aparentar, que esto no me interesa Hasta puedo llegar a ser indiferente Si no estás conmigo Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar, que esto no ha sido en vano Cuando te conocí La vida era entre mí La vida era entre mí ¿Por qué no estabas tú? Con tu adiós, el dolor, se metió en mi sueño Nuestro amor no murió Eras mi veneno ¡Felicidad! 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 Porque yo era feliz Y me ag Liverpool Pero no, mi amor, tú no eres el dolor Pero no hablo No eres así, no me digas adiós Si esto no ha comenzado Déjame demostrar que eso no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí ¿Por qué no estabas bien? ¿Por qué no estabas bien? ¿Por qué no estabas bien? ¿Por qué no estabas bien?